Siempre ha estado allí, el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino He cambiado el rumbo sin sentido En aquel momento no entendí Yo pensé que me había perdido Al tratar de buscarlo yo vi Siempre ha estado allí El hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino Subiendo la cuesta al horizonte El bolsillo de polvo se llenó Apariencias que tal vez confunden Cicatrices cuentan qué pasó Cuando no supe seguir El camino entendí Y yo no pude explicar Porque tenía que pasarlo mal Y no lo vi Pero ahora sé que el destino Fues parte del recorrido Siempre ha estado allí El hermano del destino Nunca solo me sentí A mi lado el camino A mi lado el camino A mi lado el camino Mi viejo amigo Mi viejo amigo El camino